Después de casarse en una boda civil en la hacienda de San Gabriel de las Palmas en Morelos, Cristian Nodal y Ángela Aguilar eligieron las playas mexicanas para su luna de miel. Sin embargo, no contaban con que se encontrarían con seguidores que les harían preguntas incómodas. Los recién casados viajaron a Los Cabos, Baja California, para disfrutar de una luna de miel romántica. Allí disfrutaron del agua, el sol y la arena, pero experimentaron un momento amargo cuando algunos seguidores les gritaron preguntas a modo de burla, cuestionando a Nodal sobre caso. En sus redes sociales, Nodal y Aguilar compartieron fotos e historias de su viaje, mostrando cómo pasearon en un lujoso yate, disfrutaron de la puesta de sol, nadaron y se divirtieron en motos acuáticas, todo en medio de abrazos, besos y caricias. Un video se hizo viral en redes sociales, mostrando el momento en que unos seguidores reconocieron a Nodal mientras daba vueltas en una moto acuática cerca del yate donde Ángela lo observaba. Estos seguidores se acercaron y lo saludaron efusivamente. En el clip se ve cómo Christian Nodal atiende a sus gritos y lo saluda moviendo la mano en el aire y sonriendo para luego continuar con su paseo en la moto acuática, sin embargo, esto no quedó ahí, pues una de las personas le grita y la casu miapa, para luego romper en carcajadas, el cantante los ignora siguiendo su recorrido. Pero las personas decidieron seguir con las preguntas incómodas para Christian Nodal mientras estaban muy cerca de él, así que le lanzan otro cuestionamiento a manera de burla, pero esta vez sobre Ángela Aguilar, llamándola de manera despectiva al referirse a la joven como la pelona, y la pelona miapa, el famoso solo seguía ignorando. El video rápidamente se hizo viral y desató controversia, pues muchos usuarios opinaron que fue de muy mal gusto lo que hicieron y que además fue una falta de respeto para el cantante que sólo intentaba disfrutar de su luna de miel con Ángela Aguilar. Que corrientes al estarle preguntando por su ex y referirse así a su esposa, que desagradable, ya déjenlo ser feliz, se preocupan más por la vida de ellos que por la propia, y Nodal todavía saludándolos al principio, que maleducados preguntándole por su ex, esos fueron algunos de los comentarios que hicieron al respecto, aunque también hubo quienes dijeron que es parte del karma. Yo también hubiera hecho lo mismo de haberlos encontrado, es el karma, no podrán ser felices, es que casu es insuperable, aquí todos los que somos te am casu, y es que hay usuarios que creen que esta acción sólo es parte del karma por la manera en la que iniciaron su relación, no los perdonan y siguen siendo funados. Pero los recién casados siguen disfrutando al máximo de su amor, no les importan las críticas y sólo demuestran que están muy felices con las decisiones que tomaron. No olvides suscribirte y darle like, para más contenido.